5, 4, 3, 2, 1 Gira él No Hermanos, cumplen vuestro destino A este jefe también la ha nerfeado un huevo tío Salivating Bloodthirster Salivating Bloodthirster No tengo un objetivo Aún se está recargando Os arrancaré el corazón Gracias Gracias ¡Veamos cuántos caen antes que yo! ¡Portales, CT! ¡Portales, CT! ¡Portales, CT! Bueno, ahí va ¡Portales! ¡Portales! ¡Está para el otro lado! No, 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 no Lleva así un rato, eh, si nada Jurgate la mano, Zorba Hermanos, cumplid vuestro destino Veamos cuantos caen antes que yo Os arrancaré el corazón Terror Cortado Necesito un objetivo primero Ya podemos morir de dentro Ya podemos salir Pero de ahí yo Ahí, buena Os arrancaré el corazón Vale, pues no Veamos cuantos caen antes que yo Portales Portales Y contemplad vuestro destino Falta uno No, buena Ahí está Os arrancaré el corazón Hermanos Salivating Bloodthirster El corazón Los arrancaré el corazón Limpio Limpio Os arrancaré el corazón Limpio El Ariok El Ariok El Ariok El Ariok Gracias por ver el video.